Alguien libreme de lo que siento hoy Porque no es tan glamoroso como en todos los tiktoks Mis héroes están muertos y creo que sigo yo El siguiente en esa lista, oh por Dios espero no Maquillo la sonrisa pa' engañar al corazón Me chiveo cuando canto y veo que a alguien le importó Me da miedo sentir todo lo que siento Escribo tu canción, la borro y luego me arrepiento Camino solo es la única manera que he aprendido a recorrer Esta larga carretera con mis piernas de papel y está lloviendo Pero no me puedo detener, no me puedo dar el lujo Mi perro me está esperando Camino solo es la única manera que he aprendido a recorrer Esta larga carretera con mis piernas de papel y está lloviendo Pero no me puedo detener, no me puedo dar el lujo Mi perro me está esperando Hasta dolor, no me puedo almacenar, no me puedo dar el lujo ¡Gracias!